Bien, era el informe de nuestra compañera Carla Nato, dando dimensión, dando cuenta de la proyección y el perfil internacional del comandante Hugo Chávez, a quien recordamos, ya que estamos en vísperas de cumplirse la primera década de su partida física. En el contexto de esta jornada, de esta fecha, en Caracas se va a estar realizando el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Para la jornada hay convocados personalidades nacionales e internacionales. Uno de esos invitados internacionales está hoy acompañándonos, se trata del profesor Ramón Grosfogel, espero haberlo dicho bien, Grosfogel, de Puerto Rico, es sociólogo, docente de la Universidad de California, me había comentado, y va a ser invitado para participar en este encuentro. No es la primera vez que está en Venezuela, conoce muy bien la realidad de nuestro país y también del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Antes de pasar a los detalles del pensamiento del comandante Hugo Chávez, los detalles de esta actividad, ¿cuándo va a ser, dónde va a ser, cómo la gente puede seguir los detalles de lo que se vaya a conversar en este encuentro? Bueno, se va a estar presentando en diferentes medios, o sea, que la gente pueda accederlo tanto por los medios televisivos como por otros medios sociales. Y este evento va a ser tres días intensos. Hay grandes intelectuales, tanto de Venezuela como de toda América Latina, que van a estar presentes, teniendo una conversación sobre la trascendencia del pensamiento de Hugo Chávez y sus aportaciones de cara a los desafíos que enfrenta la humanidad en este momento de la historia. Ese es el propósito de este evento, es precisamente poner al día y destacar las aportaciones del pensamiento Hugo Chávez de cara a los desafíos que enfrenta la humanidad. Profesor, antes de comenzar esta conversación, me ha sido una observación bastante particular y pertinente. Es que en la generalidad los venezolanos, por la cotidianidad, porque vivimos Hugo Chávez, a veces no tomamos en cuenta la dimensión y la influencia e importancia de su pensamiento fuera de nuestras fronteras. Desde su visión, de una persona que ve a Venezuela desde afuera, también ha estado visitándonos en varias ocasiones, ¿cómo aprecia en perspectiva justamente la vigencia del pensamiento internacional, el perfil internacional de Hugo Chávez? Sí, es que yo creo que Hugo Chávez dio orientaciones que, si bien estaban enfocadas en Venezuela, son orientaciones originales para todo nuestro continente, América Latina, incluso en otras partes del mundo, que siguen mirando su pensamiento y su práctica política como una referencia fundamental de cara a las transformaciones que requerimos hacer en el siglo XXI. Por ejemplo, Hugo Chávez, por ejemplo, trascendió la dicotomía que se mantiene en muchas de las izquierdas latinoamericanas y en otras partes del mundo, que es una imitación de la dicotomía del pensamiento eurocéntrico de izquierda. Él lo trasciende, por eso yo siempre digo que él era un pensador descolonial, que nos descolonizaba de ciertas herencias, de ciertos rezagos del eurocentrismo en nuestras maneras de ser y estar en el mundo y de pensar. Por ejemplo, él trascendió la dicotomía estatismo-onarquismo. Bueno, ese es un debate que es un debate europeo que lo hemos absorbido en otras partes del mundo sin necesidad, porque ese no es nuestro debate ni nuestro problema, pero por razones de colonización mental las hemos reproducido en nuestros contextos y aquí está Hugo Chávez diciéndonos, no es esto o aquello, son las dos cosas al mismo tiempo. En otras palabras, hay que ocupar el Estado, porque si no ocupas el Estado, lo va a ocupar la derecha y te van a acabar con el país. Y al mismo tiempo hay que construir por afuera del Estado un nuevo Estado comunal, un Estado donde el pueblo se empodere, donde el pueblo vaya poco a poco reemplazando a ese Estado que se ha heredado, ese Estado moderno, neocolonial, de las élites criollas, capitalistas, y que hay que irlo poco a poco reemplazando por el Estado comunal. Pero eso no es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana y por eso él decía, hay que ocupar el Estado al mismo tiempo que se construye un andamiaje de un nuevo Estado por afuera. Entonces se salió completamente de ese debate estéril que existió por mucho tiempo en América Latina entre los que pensaban que la solución pasaba por estatistamente todo si iba a solucionar desde el Estado o los que decían, tiremos el Estado a la basura, lo que hay que hacer es construir otra forma de autogestión popular, que son los anarquistas. Entonces él trascendió y decidió, mira, no se trata de meternos en el huevo o la gallina, sino vamos a mirar esto de una manera más compleja y vamos a integrar las dos cosas al mismo tiempo como forma de transformación social. Eso le pongo un solo ejemplo, porque hay muchas más... Interpretó los elementos locales y los adaptó a ese pensamiento, a esa dicotomía, es lo que... Exacto, él la trascendió, trascendió esa dicotomía porque la izquierda latinoamericana lamentablemente ha estado dividida alrededor de estas dos opciones y lo que Hugo Chávez hace de una manera descolonizadora para el pensamiento de izquierda latinoamericano es decir, esto no es esto o aquello, es las dos cosas al mismo tiempo, que hay que articularlas. Y entonces yo creo que hay una aportación muy importante de Hugo Chávez y claro, la otra aportación es el tema del Estado, o sea, el Estado que hemos heredado de la Cuarta República, un Estado neocolonial, un Estado capitalista, un Estado de las élites criollas blancas de toda la vida. Ese Estado lo tenemos que ocupar, pero al mismo tiempo hay que trascenderlo en una nueva forma de Estado que es lo que él llamaba el poder comunal, el Estado comunal del futuro. Entonces, ahí también la forma del Estado es fundamental a la hora de plantearnos una transformación social porque si dejas el mismo Estado que heredaste de la Cuarta República y no lo transformas, pues no va a haber transformación social posible, tienes que construir algo nuevo. El desarrollo o la acción del comandante Hugo Chávez no solo se tradujo en lo local, consolidó un proceso político al interno de Venezuela, pero esto también tuvo, hoy también tuvo una incidencia, una influencia internacional y no solo en los movimientos sociales y movimientos políticos que luego, con el ejemplo de Venezuela, fueron ganando elecciones y tomando el poder, sino que también llevó adelante o influenció procesos de integración, algunos de ellos malogrados por la última década neoliberal o conservadora, como dijera Rafael Correa. A pesar de eso, el pensamiento, la influencia de Hugo Chávez sigue vigente en el aspecto de la integración regional. Por supuesto, porque también en ese plano y en ese nivel, él siguió la tradición bolivariana de Bolívar de la unidad latinoamericana y él puso el ejemplo construyendo instituciones a escala continental que fueran ejemplos prácticos de esa unidad latinoamericana que se requiere, sobre todo, o sea, más que nunca hoy, pero en el momento en que estuvo Hugo Chávez ahí, fue fundamental para la creación de nuevas formas de integración latinoamericana. Ahí está el ALBA, el proyecto del ALBA, ahí está el proyecto de la CELARC, ahí hay varios proyectos del cual el pensamiento de Hugo Chávez ha sido trascendental para todo el continente. Pero también esta visión de él sobre el Estado, esta visión de él de qué constituye la transformación, también ha influido fuera de Venezuela. O sea, mucha gente en Venezuela ve el pensamiento de Hugo Chávez como una referencia central y fundamental en las luchas antiimperialistas de nuestro continente, en las luchas hacia el socialismo del siglo XXI, que él siempre decía, miremos con ojo crítico el socialismo del XX. ¿Para qué? Para aprender de sus errores y poder hacerlo mejor en el XXI. No se trataba de una, él no lo decía de manera arrogante, para decir, ah mira que mal lo hicieron, sino al contrario, aprendamos de lo bueno pero también aprendamos de lo negativo para poderlo hacerlo mejor en el XXI. Eso también es una invitación que ha sido fundamental para el pensamiento crítico a escala continental en América Latina. Es importante este tipo de iniciativas o encuentros, tomando en cuenta la dimensión del desarrollo de un nuevo tipo de confrontación que hay en desarrollo, que son las guerras simbólicas, guerras culturales o guerras de destrucción de íconos. En el caso de Hugo Chávez, a pesar de los 10 años que ha pasado su partida física, sigue siendo objeto de ataques para desfigurar su legado. En ese aspecto, desde el encuentro, desde los intelectuales, ¿qué iniciativas se propondrían para contrarrestar a esa ofensiva? Porque incluso se han desarrollado documentales, producciones televisivas, que han distorsionado la figura de Hugo Chávez con el objetivo de destruirlo simbólicamente. Claro, pero ahí ha habido iniciativas muy importantes desde la revolución bolivariana para crear red de intelectuales en apoyo a la humanidad, o sea, a nivel mundial, que es también una manera de romper estos cercos. Y también están las iniciativas que se dan de estos tipos de encuentros, de estos diálogos y estas conversaciones que tienen recorrido e influencia a escala continental, porque aquí vienen muchas personas de diferentes movimientos de América Latina de los cuales se nutren de estas discusiones y de estas contribuciones del pensamiento de Hugo Chávez. ¿Cómo hacer que las conclusiones, lo que se aborda en este encuentro, se socialice entre la gente, las nuevas generaciones que han estado influenciadas incluso o expuestas a algún tipo de mensajes que distorsionan la figura y la trayectoria de Hugo Chávez para sensibilizarlos sobre la personalidad que tuvimos hasta hace 10 años físicamente, pero que sigue presente, no está ausente en la realidad de Venezuela? Sí. Bueno, ahí hay una aportación de Hugo Chávez. Si te fijas, el imperio ha hecho una ofensiva aquí, en Venezuela, muy fuerte, para destruir el proceso bolivariano. Y eso se ha intensificado sobre todo en los últimos 10 años. Después de su partida, se intensifica la ofensiva, lo que se conoce como las guerras híbridas, toda esta desinformación masiva, los fake news, todas estas cosas que se dicen de Venezuela, por el mundo, etc. Y si te fijas, esta revolución se ha mantenido, no solamente por el esfuerzo y la habilidad que ha tenido el nuevo liderato de la revolución bolivariana, encabezado por Nicolás Maduro, sino también por el legado de Hugo Chávez como un pedagogo popular. Recordémonos del Aló Presidente, que era un programa que era el asmerreír de mucha gente en el mundo, y no se daban cuenta que estaba haciendo pedagogía popular. Si hoy día el pueblo venezolano ha resistido y ha logrado parar esta intentona de destrucción del proceso bolivariano aquí, es porque la gente está consciente de por qué estamos viviendo estos problemas de hiperinflación, estos problemas de bloqueo, sanciones. Saben de dónde vienen los problemas y saben a lo que vienen. Saben que vienen detrás de los recursos de Venezuela. Que a eso es que vienen, a quedarse con el petróleo, a quedarse con todo lo que pueden de Venezuela. A saquear el país. Esa conciencia no ha estado en otros lugares del mundo. Y cuando hacen este tipo de ofensivas de guerra híbrida, el imperio se ha salido con la suya porque los pueblos en ese momento identifican los males que viven con el gobierno de turno, que era lo que el imperio quería que hiciera. Que la gente identificara su sufrimiento económico, etcétera, con un gobierno que el imperio quiere tumbar. Aquí nunca pasó eso. ¿Por qué? Porque hubo un pedagogo popular, el comandante Hugo Chávez Frías, que educó a su pueblo y ese pueblo hoy está en lucha, está de pie y consciente de lo que está pasando. Y por tanto no es tan fácil para el imperio poder tumbar el proceso bolivariano aquí. Y eso es un legado de Hugo Chávez. Además del reconocimiento que tenemos que hacer a sus discípulos. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro, que ha sabido también navegar la crisis de una manera magistral. Y dicho esto también, porque el legado de Hugo Chávez no es solamente Hugo Chávez, es también todas las personas que alrededor de él se nutrieron de su pensamiento y que hoy día son, podemos llamarle los discípulos del legado de Hugo Chávez, que es el liderato del gobierno bolivariano aquí. El entorno y también el pueblo que, como ya lo decías, sembró una conciencia a través de esa pedagogía popular. Estamos hablando con Ramón Grossweger, a la audiencia que se conecta ahora, de sociólogo, docente e invitado para la jornada de este viernes, sábado y domingo, el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano, el comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Quería conversar también con usted, profesor, un detalle que siempre destaca cuando uno escucha en este tiempo parte de los discursos del comandante Hugo Chávez. Uno a veces dice, pareciera que estuviese hablando de lo que está sucediendo ahora. Tiene esas características como de un pensamiento visionario adelantado a su época. En algún momento llegó a decir que Vladimir Putin iba a tener un importante rol en la construcción de ese mundo multipolar, que tenía un desafío importante con la conducción y el liderazgo de Rusia, y lo estamos viendo en la actualidad. Anticipó también el rol, la fortaleza que iba a desarrollar Irán como una potencia regional en el Medio Oriente y está sucediendo ahora. También adelantó lo que iba a ser este proceso de desgaste del imperialismo que no iba a ser eterno. Visto nada más estos tres aspectos, por mencionar algunos, se sigue viendo, observando, todavía quedan filones del pensamiento de Hugo Chávez que pueden estarse traduciendo en la actualidad, que den cuenta de esa visión adelantada que tenía. Sí, el pensamiento de Hugo Chávez era un pensamiento intempestivo en el sentido de que él estaba pensando desde su tiempo y más allá de su tiempo. Entonces, ahí hay unas aportaciones enormes en términos de los desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Es decir, él se adelantó a su tiempo en muchas de las propuestas que hacía, en muchos de los análisis que hacía, y eso es un aspecto que se pierde muchas veces porque de alguna manera se toma por sentado que ha sido un gran líder, un gran conductor del proceso revolucionario bolivariano, pero a veces es como que se pierde de vista la novedad de lo que significó Hugo Chávez de cara a Venezuela, América Latina y el mundo. Muchas veces lo damos como por sentado que, bueno, fue un buen líder, fue un buen... Y no miramos con detenimiento que aquí hubo novedades en las cosas que él planteaba y en las cosas que él vaticinaba, como bien acabas de mencionar, ahí tres ejemplos, pero además en las cosas que él ya conceptualizaba, adelantaba su tiempo en términos de para dónde caminar en el proceso bolivariano. Por ejemplo, el planteamiento como una onada que lo tienes en el golpe de timón, que es el testamento de Hugo Chávez, está en el golpe de timón, ahí tienes las claves de lo que hace falta hacer de cara a lo que enfrenta Venezuela hoy. Y ahí hay elementos que tienen que ver... O sea, el tema de la comuna no es solamente un tema del socialismo del siglo XXI o el socialismo bolivariano, el tema de la comuna es un tema que es también seguridad nacional. Es decir, la comuna y el desarrollo del proceso comunal, económico, político, es lo que va a garantizar que cualquier agresión que pueda venir de parte del imperio, el pueblo aquí pueda sostenerse, sobrevivir y echar adelante el proceso. Preparación y conciencia sería en esencia... Exactamente. Porque en una situación de agresión ya más escalada, más fuerte, no vas a poder depender de la importación y exportación que vas a hacer desde los puertos de aquí para importar o exportar lo que necesites, sino vas a tener que tener una forma autosostenida, propia, nacional que te lo brinda la economía comunal y el proceso del poder comunal. Es decir, comunalizar la economía y comunalizar el poder es una apuesta de defensa nacional. No solamente una apuesta por el socialismo bolivariano del futuro como horizonte, sino también de defensa nacional frente a las agresiones imperialistas que no han terminado, que no han terminado y que van a continuar. Y justamente ratificaron la orden ejecutiva de Obama que ratifica la supuesta condición de amenaza inusual y extraordinaria de Venezuela a la seguridad de los Estados Unidos. Y que abrió la puerta a toda esta saga de medidas coercitivas, guerra no convencional en contra de Venezuela, que ha ido escalando, como bien lo ha dicho el profesor Ramón Grossfegen, a quien queremos darle las gracias por esta conversación tan interesante y reiterar la invitación a lo que va a ser este viernes, sábado y domingo al encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI, uno de los invitados internacionales, el profesor Grossfegen, quien nos acompañó en la jornada de hoy a quien agradecemos esta tertulia interesante sobre la dimensión, la importancia del pensamiento de Hugo Chávez en el ámbito nacional e internacional, que a veces se pierde de vista y es interesante una visión externa de un invitado internacional que a veces nos haga caer en cuenta de ese gran detalle. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. A esta hora, recuerden nuestros puntos de contacto. En Twitter la puedes conseguir como arroba soyarellán, la misma dirección en TikTok, como soy carlosarellán en Instagram y en Facebook como carlosarellán. A esa parte de minutos, estamos de vuelta con más información.